El episodio 2 de Hanyo no Yasha Hime nos deja más preguntas que novedades, la secuela de Inuyasha se pone cada vez mejor y en este vídeo en otaku press les tengo un nuevo resumen. En el vídeo anterior tuvimos el anime versus manga con el capítulo especial de Inuyasha que fue animado en el primer episodio de Hanyo no Yasha Hime, pero no tenemos un manga dedicado a esta serie, por eso esta vez vamos a destacar algunas curiosidades. Recuerden que pueden ver este anime en Crunchyroll cada sábado por la mañana y si son seguidores de la saga de Inuyasha y de esta nueva generación, sigan viendo este vídeo, suscríbanse al canal de otaku press y activen la campanita. Sin más, empecemos. Por fin conocemos parte de la historia de las gemelas Towa y Setsuna, las hijas de Seisha Umaru. En este episodio vemos a ambas niñas de 4 años aproximadamente disfrutando de un día de juegos, pero completamente solitas, sin ningún adulto que las cuide y esto lo notamos con más razón cuando se desata un incendio que es la causa principal de la separación de estas niñas. Fue Buyo, el gato de la familia Higurashi y luego Sota quienes encontraron a Towa cuando llegó a la época actual. El hermano de Kagome ya siendo un joven adulto acogió a Towa y la adoptó. Ahora con 14 años, Towa se ha convertido en una adolescente muy muy poderosa, de hecho vemos en su habitación premios deportivos y máquinas para hacer ejercicios. Sin embargo, todo indica que no escapa de las peleas y por eso la cambiaron de colegio nuevamente para una escuela de chicas. Y aquí también descubrimos por qué no usa el uniforme femenino. Para Towa el uniforme masculino es más cómodo para pelear, pero ojo no es que ella busque la pelea sino todo lo contrario. Antes de llegar a la escuela se enfrenta a unos chicos matones y los derrota muy muy fácilmente. Mientras tanto tenemos en escena a la adorable Moroha, la hija de Kagome e Inuyasha que también estaba sola esperando un demonio para cazarlo. De pronto llega el escuadrón de exterminadores, entre ellos vemos a Hisui, el hijo de Sango y el monje Miroku, así como vemos por primera vez a Setsuna. La hermana gemela de Towa e hija de Seishoumaru. Las tres se enfrentan, Moroha reconoce a Setsuna como una hanyo y muestra parte de su poder y su perla roja, pero luego aparece una mujer cien pies que estaba buscando las perlas arcoiris. Resulta que no solo Moroha tiene una, también Setsuna alberga otra en su ojo derecho. En esta pelea ambas pierden sus perlas y la mujer cien pies comienza a ganar mucho más poder. Hisui intervino por pedido de su tío Kohaku y había alejado a este yokai con dirección a la casa de la anciana Kaede que, por si no lo creían, sigue viva. En plena pelea el árbol sagrado activa un misterioso poder que abre un portal arcoiris para terminar trasladando a Moroha, la cien pies y a Setsuna a la era moderna. En la actualidad, Towa había logrado rescatar no solo a su hermanita Mei, también a su abuela y su bisabuelo que se suma al club de inmortales de estos matones que habíamos visto más temprano cerca de la escuela y de pronto reconoce un olor familiar. Al poco rato aparece Moroha, Setsuna y las cien pies y Towa se da cuenta rápidamente que tiene frente a sus ojos a su hermana gemela que estaba siendo atacada por un yokai. Entonces decide usar su espada pero esta termina rompiéndose. Y así acaba el episodio 2 de Hanyo no Yashahime y en este resumen súper rápido vimos la trama principal pero quiero destacar algunas curiosidades, no todas pero creo que las que llamaron más mi atención y que me recuerdan mucho mucho a Inu Yasha. Curiosidad número 1. Las escenas de Towa y Setsuna nos llenaron de ternura pero también dejaron infinitas preguntas. Entre ellas me pregunto si ambas vivían solitas desde hace tiempo atrás y eso nos lleva nuevamente a la gran interrogante de dónde están sus padres y por supuesto quién es la madre en realidad. Los fanáticos del Seishoshin no me van a dejar mentir que algunas de estas escenas se parecen como si hubieran sido hechas para el fandom de este chip. Sobre todo por esos momentos especiales como el de las gemelas durmiendo, como alguna vez lo hizo Rin acostadita bajo un árbol o cuando corrían en la naturaleza. Aquí nuestra amiga Carla o Horitsuba que es muy fan de Sakurita y también de Inu Yasha nos dejó en su tumblr algunas comparaciones que lo dicen todo. Y hablando de la mamá de las gemelas, en el Discord del club de Setshaomaru tenemos algunas capturas de las entrevistas a las seiyus de las nuevas protagonistas y si aún no se han sumado a este grupo pues les dejaré el enlace en la descripción. Las declaraciones de la seiyu de Setsuna nos dejan a entender que su relación con su hermana es como la de sus padres y esa personalidad fría se complementa perfectamente con el carisma de Towa y es lo que vimos en Inu Yasha con Seishoomaru y Rin, así que podríamos estar muy cerca de descubrir este misterio. Pero bueno, nos quedan mucho mucho más capítulos para eso, así que por el momento también destaco que en estas escenas vemos muchos animalitos que van en pares como nuestras gemelas favoritas y pues obviamente hay un subtexto muy fuerte de unidad en este lado. Curiosidad número 2. Otra curiosidad se relaciona al primer villano de este capítulo y es que la nostalgia nos invade porque vemos a una mujer sin pies. Y si recuerdan bien, en el episodio 1 de Inu Yasha tuvimos a Kagome e Inu Yasha enfrentándose a la mujer sin pies y aquí tenemos obviamente a Moroha, pero no podemos decir de que se trata del mismo yokai, además de que esta nueva sin pies tiene un ojito extra. En la pelea también vemos a Setsuna, Hisui y al tío Kohaku y esto es bastante nostálgico también porque Sango al inicio también atacaba a Inu Yasha, pero aún más importante aquí tenemos otra pregunta. Ni Kohaku ni Hisui parecen reconocer a Moroha y la verdad es que uno necesita verla nomás para tener a Inu Yasha en la cabeza y eso lo pensaron mucho seguro, pero hasta me extraña que la propia Kirara no reconociera el olor de Moroha. Kirara al menos debería sentir algo relacionado a Inu Yasha y a Kagome y por eso quizás no atacar y allí más o menos seguir la historia, pero entonces ¿Acaso todos perdieron los recuerdos? La teoría que voy apoyando es que al parecer Moroha tampoco vivió cerca de la anciana Kaede ni de la familia de Sango y Miroku. Lo que sí me encantó es conocer un poco más a Moroha y su poder espiritual y esa fuerza heredada por su papá Inu Yasha. Esta es una perfecta combinación y si bien su sangre tiene menos de yokai porque su papá ya era un híbrido, el poder de Kagome su mamá le dará ese toque mágico que seguro le ayudará a estar al mismo nivel o quizás más que de las propias gemelas. Curiosidad número 3, ahora hablando de las perlas arcoiris todavía no tenemos todos los detalles, pero si un yokai quiere apoderarse de ellas entonces todo indica que estas perlas incrementan el poder de los demonios. Además aquí vemos que Setsuna guardaba su perla en el ojo y esto sí que no es extraño en la serie clásica porque recordemos que en el episodio 6 de la primera temporada el amo bonito le saca la perla negra a su hermanastro para visitar la tumba de su padre y es aquí donde encuentra la Tetsaiga. Además cuando salieron de ese lugar luego de debilitar a Seishoumaru, Kagome fue testigo de cómo esa dimensión que se abrió se consolidó nuevamente en la perla y regresó al ojo de Inuyasha. Las perlas arcoiris también parecen estar relacionadas a esos portales que de hecho tienen colores arcoiris en su interior y es así como Towa lo atravesó y llegó a la era moderna y luego también lo mismo Moroha, Setsuna y las cien pies. Y hablando de eso, al final del episodio Moroha dice que se siente débil y reconoce haber pasado por un portal arcoiris. Todo indica que Setsuna no sabe tanto de las perlas pero sí su prima Moroha. En este mundo en específico conocemos que existen múltiples perlas que como la perla de Shikon o la negra cumplen diversas funciones, así que esperemos conocer muy pronto la naturaleza de estas perlas arcoiris. Curiosidad número 4. Sobre lo que les espera a las chicas lo más probable es que el árbol y que extendió sus raíces y luego en el episodio 2 activa el portal arcoiris. ¿Qué tanto poder habrá logrado conseguir? Es la pregunta que tengo y por cierto podemos seguir pensando si Yotsume está involucrado. Curiosidad número 5. Ahora hablando de la era moderna, me encantó el encuentro de Bujo con Towa y yo sé que los gatos no duran tanto pero no lo hemos visto de nuevo ya cuando Towa tenía 14 años solamente lo vimos cuando estaba chiquita así que tenemos que esperar algo más para ver si Bujo se une al club de los inmortales. Además que este encuentro también nos recuerda mucho mucho al inicio de Inuyasha porque fue Bujo y Sota los que llamaron la atención de Kagome para que finalmente ella fuera llevada a la época de Inuyasha así que hay muchísima muchísima nostalgia por acá pero lo más emocionante llegará en el episodio 3 porque Moroja llegó a la era moderna y aquí está su familia directa. Tenemos no solo a Towa también a su abuela que apenas tiene algunas canitas y a su bisabuelo que está igualito que siempre. La pregunta es si alguno reconocerá a Moroja y verá a Inuyasha y Kagome en ella. La verdad es que hay mucho parecido sobre todo con Inuyasha en la versión humana y les confieso que me dolerá en el alma si es que no hay ninguna sospecha porque hasta tenemos fanarts listos de estos encuentros. Hay mucho mucho más por decir pero bueno ya se hacía muy largo el video así que aún tenemos preguntas como esto de cómo es que Zetsuna perdió sus memorias y tampoco sabemos cómo el resto no sospecha quién es Moroja. Todo esto incluso nos podría hacer pensar que quizás las gemelas ni sepan quiénes son sus verdaderos padres y esto genera mucha mucha expectativa definitivamente no son mariposas normales las que podrían estar involucradas en esta pérdida de recuerdos. Entre mis predicciones están que la verdad no creo que tengamos respuestas muy rápido por lo menos en el caso de los padres no creo que esto se dé inmediatamente yo voy a lanzar un número al azar y este va a ser el 6. Puede ser de que en el capítulo 6 tengamos novedades pero es solamente una locura mía y bueno esperemos en todo caso ojalá que les haya gustado mucho mucho este video y si es así recuerden dejar muchos likes, suscribirse al canal de Otaku Press, activar la campanita y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los videos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias, un recorrido por mi colección de Sakura en vivo y mucho mucho más. Si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir Otaku Press, nos vemos muy pronto.